Codinguino 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 Este montuno tiene sabor, tiene la salsa caballero y el enemigo Codinguino 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 Cuando lo bailes, oye mira mami muévete bien, que apretadito, mira que vengo con mi sweet que dice así Codinguino 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 Baila conmigo el Codinguino Baila conmigo el Codinguino Sala la pista mulata que tu es salsa con sabor Baila conmigo el Codinguino Este rimo es africano si tiene tumbao Baila conmigo el Codinguino Deja que resumelao para gozar guapachoso Baila conmigo el Codinguino Yembele, 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 Yembele Baila conmigo el Codinguino Codinguino, 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 Codinguino Baila conmigo el Codinguino Codinguino Oye mamacita cerca del sabor de Yacube